Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se firmaron dos escrituras pendientes del Plan Pierri en la oficina del Intendente Municipal, Matías Rapalini. Se entregaron dos escrituras, una a la señora de Aguilera y otra a la señora de Sosa, que en presencia de la señora de Sosa vino su hijo. Así que bueno, bien contentos porque bueno, esto termina con las 38 escrituras que entregamos el otro día y estas dos personas no pudieran estar. Música Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Música El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Nada cambiará con un aviso de curva. El diputado provincial Maxi Abad visitó junto a los intendentes de Maipú y General Guido las obras de asfaltado del camino que une Labardén con nuestra ciudad. Y bueno, acordamos con el Quique Lube, Aníbal Lube, bueno, podernos juntar para poder hacer el segundo tramo que es lo que está faltando, son 14 kilómetros. Así que Maxi Abad nos dijo que nos iba a acompañar cuando fuéramos a hablar con el Ministro Sensón para poder, bueno, que se sacara cuanto antes el pliego. Así que bueno, muy contento y bueno, contento de que se siguen haciendo obras para, bueno, tanto para Maipú como para Guido. ¡Gracias! En el marco de la tercera Expo Miel se dieron varias disertaciones realizadas por profesionales de la industria apícola. En esta nota se habla de la cría de reinas y el tratamiento de la enfermedad de la colmena llamada barroa. Las abejas del mundo están parasitadas por un ácaro que se denomina barroa destructor y causa importantes mermas en la producción, es decir que puede llegar a matar a las colmenas y es lo que no queremos que pase. A su vez, si no mata la colmena, disminuye notablemente la producción, que es de lo que vivimos nosotros, la miel. Por eso es que es importante que el apicultor trate sus colmenas con algún antiparasitario para poder prevenir esa enfermedad. Esa parasitosis ya en Argentina está presente en los años 70 más o menos, que fue ingresada por compras de material vivo y lo que tiene que es que al apicultor le ocasiona muchos, muchos, muchos problemas y hay apicultores que no reconocen la enfermedad muchas veces. Por eso es importante decirles cómo se presenta la enfermedad, qué es lo que causa en la abeja, cuáles son las mermas que produce y que tengan en cuenta que lo primero que le haces hacer es perder plata porque pierden la colmena. Cuando aparece barroa, la colmena empieza a manifestarse por medio de cría salteada, los sopérculos de las abejas, de las celdas, empiezan a hacer roídos. Barroa se alimenta del alimento larval de las crías y eso hace que la abeja salga con menos desarrollo y al ser una abeja menos desarrollada tiene menos productividad. ¿Bien? Eso es lo principal. La región está muy presente y en altos porcentajes de infectación que lo principal hay que lograr por medio de todos los municipios, de los centros reguladores de INTA, de SENASA, es tratar de aplicar lo que son los tratamientos zonales coordinados para poder bajar las cargas porque va a ser muy difícil que desaparezca por el tema de los enjambres naturales que hay, que no pueden ser tratados porque no sabemos dónde están, pero es importante que por lo menos haya un programa de tratamiento zonal coordinado y que todos los apicultores más o menos apliquen productos en las mismas épocas. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema que me he dedicado toda mi vida desde que estoy en la cabaña, a Piero Pedro J. Bobber, en general Belgrano, que pertenece al Ministerio ahora de Agroindustria, que es sobre cría de abejas reinas. Hicimos un panorama de todo el trabajo que hacemos nosotros en la cabaña desde la selección de colmenas para producir una genética mejor para nuestro país hasta obtener esa reina y ofrecerla al mercado de la Argentina. Creo que es un momento para mantener las expectativas a futuro. Hay, como quien dice, ir muy tranquilo, tratar de pasar el año, tratar de mantener las colonias lo mejor posible para poder ver a futuro qué se puede realizar. Hoy es un momento más de, yo creo, de ver cómo se va moviendo el mercado de la miel para poder salir con tanta miel que hay en el mercado a ofrecerla. Yo en la charla lo dije, tenemos un apicultor muy profesional. Hay pocos países del mundo donde el apicultor en general maneja tanta tecnología y es tan profesional y es por eso que puede hacer una producción, a pesar de cómo inciden los costos, a bajos costos. Poder tener un producto de alta calidad y poder hacer frente al mercado con esa miel. Fue un año, como todos los años de la apicultura, este fue otro año atípico, donde hubo una temporada que arrancó muy tarde. En lo que a mí respecta, que es la cría de reina, recién se manejaron medidas de eficacia a salta a partir de fines de noviembre, diciembre, octubre fue muy difícil fecundar reina. Y lo mismo pasó después con la producción de miel. Hubo cosechas de miel hasta, en el caso de General Madariaga, que no está lejos de acá, hasta fines de marzo, primeros días de abril, que es inusual para nuestra zona. Y Maipú corresponde a todo lo que es la depresión del salado. Es una zona donde existen gran cantidad de apicultores. Tenemos con mucho de ellos relación a través de la cabaña Piero Pedro J. Bobber, donde incorpora material genético de General Belgrano. Y también fue una zona donde se comportó bien con alto rendimiento. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará No te vayas hoy Necesito sentir tu calor Tu reír Y tu voz Que se enclava en mi pecho y en mi corazón Ya que te puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Me abrazaría tu ilusión Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor No te vayas hoy Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame Las luces de ese pueblo te preguntan Cómo he muerto, deciles que no sabes Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro